últimas noticias de liga de quito y bueno amigos y amigas lo que están viendo en este momento es la nueva camiseta conmemorativa del equipo albo y en esta ocasión por los 106 años de historia institucional tal como pueden observar por aquí se ha optado en esta ocasión para este mes una camiseta conmemorativa con barras rojas y están actualmente a la venta ya de aquí habrá que ver si esta equipación se lo utilizará para el partido o para los dos partidos ante el vitri que tal como ya conocerán se viene un partido ante el nacional uno por liga pro y otro por copa ecuador y hablando de la copa ecuador el partido entre liga de quito y el nacional por cuartos de final se adelantó para las 5 de la tarde tal como sabrán el partido de este miércoles de este próximo miércoles por copa ecuador o tejo del 25 de septiembre se iba a jugar un poco más tarde pero debido a la crisis energética que está atravesando el país se lo va a disputar desde las 5 sigue atentos a esto para aquellos que iban a estar en este compromiso por copa ecuador se adelanta ya será a las 5 y de hecho habrá que ver si no existe otra modificación el partido no se suspende únicamente se juega más temprano va a ser un poco complicado para aquellos que salen del trabajo y quieren ver este compromiso y ahora amigos vamos a hablar de una polémica que se ha generado en estas últimas horas la jueza civil monica ya que el inflor ordenó al equipo liga deportivo universitaria a cancelar una deuda en el término de 10 días a su ex jugador y funcionario nixon carcelen dentro de esa redacción judicial se precisa que se presume el estado de quiebra y se declarará la interdicción del club deportivo liga de quito en pocas palabras la demanda de nixon carcelen fue cubierta el año pasado pero quedó un saldo por pagar de aproximadamente 20 mil dólares a pesar de esta orden judicial y de las continuas solicitudes de pago por parte de los abogados del ex futbolista carcelen durante todo este 2024 el club no ha cubierto este pago llevando a esta situación ya de aquí esperemos que se pueda resolver este inconveniente que tal como se los he informado 10 días tiene liga de quito para pagar este saldo no se olviden amigos de que las entradas ya están a la venta y para aquellos que compren el boleto para el partido de este fin de semana también tendrá el ingreso para el cotejo por copa ecuador tal como ya conocerán este 21 se viene por liga pro y el 25 por copa ecuador dos duelos liga versus el nacional en el estadio rodrigo paz delgado tal como ya conocerán el partido por liga pro se jugará a partir de las 4 y media mientras que el partido por copa ecuador ya se disputará a partir de las 5 estaba primero programado para las 7 pero 5 de la tarde de este próximo día miércoles se vendrá este compromiso que por cierto se estima que de manera ya asegurada se tendrían unos 10 mil boletos vendidos ya de ahí vamos a ver cómo crece el número de espectadores para este fin de semana así que sin más amigos y amigas como siempre si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de liga de quito sin más como siempre excelente día para todos